El municipio le dio un proyecto a la provincia que financió esta obra muy importante, la repavimentación a nuevo en todo el acceso. Pero además se abrieron hoy las propuestas para la segunda etapa, ya como es más urbano, con cordón puneta, desagües y pavimento de hormigón. Son mil metros en la primera etapa que después va a llegar hasta la boca, hasta el final del camino. Y esto va a permitir, por supuesto, que mejore el transporte público, que mejore la movilidad, como mejoró el agua potable y la luz, que ahora la mayoría de las casas tienen ya el medidor de luz segura, y mejor condiciones de la prestación de agua potable. Además de la policía comunitaria, que también ha traído un poco de tranquilidad al barrio, era un reclamo muy persistente de los vecinos. Y estamos también a poco tiempo de comenzar el jardín municipal aquí enfrente, que pegado a la escuela va a dar una oportunidad para los más chiquitos, además del trabajo permanente en el tema empleo, de conseguir oportunidades. Hay una presencia del Estado diferente. Los vecinos nos dicen que era un barrio olvidado, ahora cuenta con un Estado presente, no solo con la policía, sino con las obras, con la educación. Y vamos a seguir trabajando porque Alto Verde merece tener las mismas oportunidades que el resto de la ciudad. Gracias. 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 Gracias.